Y bueno, amigos, yo soy Luz y hoy tenemos un programa desde Monte Casino aquí en Plaza Satélite porque hay cosas increíbles para que no se despeguen, veamos las novedades, veamos lo que me fascinó. Acompáñenme. Bueno, amigos, vamos a ver todo lo que hay en Monte Casino. Me encanta porque hay rompecabezas, hay juegos de destreza, hay juegos didácticos para todas las edades y cosas súper ultra mega fantásticas como estos rompecabezas circulares en 3D que me encantan o para los más fans de la casa, este ajedrez de Mario Bros. está increíble, hay muchas cosas muy lindas de las cuales soy muy feliz, juegos para los más pequeñitos, vean esto, está muy tierno y ayuda a saber qué juego necesitas, es todo el personal, todas estas personas tan maravillosas que nos dicen de qué se trata cada juego y en esta ocasión tengo aquí a Magda. Hola, Magda. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Y me encanta porque Magda, eres especialista en juegos de mesa, rompecabezas y todo y cabe destacar por un dato muy importante, Magda, ¿cuántos años llevas en Monte Casino? Veinticinco. Veinticinco. Lleva más de la mitad de mi vida, mucho más jugando y eso me encanta. Entonces, ¿qué mejor que tú para que nos platiques cuál es la magia de Monte Casino? Bueno, está dedicado a juegos de mesa, rompecabezas, el rompecabezas y el juego une a la familia. Realmente cuando viene la gente a primera vez a comprar un rompecabezas es para mi abuelita o para mi niña y les fomentamos eso porque realmente el armar un rompecabezas une a la familia, empieza el niño, empieza la mamá, entra hasta la abuelita. Lo hemos escuchado de los mismos clientes que nos comparten, perdón, esa convivencia. Me imagino que debe ser increíble siempre que estás en un negocio, siempre que estás en contacto con la gente, es maravilloso llegar y que te digan, es que yo venía de niño y ahora te traigo mis niños. Me encanta eso porque yo me he topado con muchos clientes así que me decían, ¿cómo está? ¿Se acuerda que yo venía por juegos para mi hijo? Ahora vengo por los de mi nieto. Eso es maravilloso. Es algo que te llena porque son clientes de toda la vida. Y eso te habla de algo muy importante juego amigos, Montecasino es una marca 100% mexicana que se ha dedicado durante muchos años a traer estos detalles de alta calidad para toda la familia. Entonces estamos hablando de que solo Magda lleva 25 años aquí, eso es maravilloso, hay cosas increíbles, entre ellas mi favorito. Vengan por acá. El último que llegó que es Arte Pop, vean de Pixar, se ve increíble, lo necesito en la pared de mi casa. Y ese es de mis favoritos y justamente Magda me contaba que es de las novedades, pero yo sé que tú también tienes favoritos. ¿Cuáles son tus favoritos Magda? Bueno, a mí me gusta mucho el juego, el Tic Tac Boom, el juego en el cual participan de 2 hasta 12 jugadores. Este juego lo vendemos porque es agilidad mental, atención, es una bomba el cual nos da determinado tiempo, determinados segundos, tomamos una tarjeta la cual nos da una sílaba y tenemos que decir una palabra que empiece con esa sílaba. Yo regularmente lo ofrezco para pequeñitos para precisamente hilar palabras y sílabas, pero si ya lo queremos hacer un poquito más difícil, entra nuestro dado. Si sale Tic, esta sílaba la conectamos al principio, si sale Tac al final y si sale Bon es un comodín. Nosotros decidimos qué tan difícil lo queremos jugar o qué tan difícil lo queremos hacer. ¡Qué padre! Ya nos contabas que tú tienes un pequeño y ya no tan pequeño en este momento. ¿Aprendías de todos estos juegos y todo? ¿Lo replicabas con tu hijo? Claro, yo le llevé a él mucho juego didáctico, mucho rompecabezas y creo que eso le ayudó mucho a él también para poder salir en la escuela. Que en realidad los juegos y los rompecabezas nos ayudan mucho a la atención, a la memoria. Es muy bueno cuando los niños están en la escuela. Es padre porque aprenden algo más sin necesidad de que sea como en la escuela de es una obligación, es una tarea, tengo que hacerlo. No, aprenden divirtiéndose, que eso hace que el aprendizaje sea significativo y tenga otra esencia, tenga otra cosita. Pero bueno, este es uno. ¿Cuál otro es de tus favoritos, Magda? Me gusta también mucho el Cortex. Este juego que acaba de llegar es un juego padrísimo, el cual estamos vendiendo mucho. Te maneja muchos aspectos, es un juego donde participamos cuatro jugadores. En este te maneja atención, coordinación motriz, lógica. En esta tarjeta vienen varias palabras y tú tienes que localizar en este caso la palabra que viene escrita correctamente en el color. Como todos jugamos al mismo tiempo, en este caso tú tienes que decir, una vez que ya tienes tu respuesta, golpeas en la mesa. Es correcto, te quedas con tu tarjeta. Cuando ya obtienes un par de cartas, se te da un pedacito de cerebro, que es el que está ahí. En este caso, cuando ya logramos obtener las cuatro partes del cerebro, ganamos. Pero es un juego muy padre, porque te maneja tacto, que es la fresa. Al principio del juego te dieron, la tocaste, la viste, pero ya cuando te sale la tarjeta de tacto, ya no la vas a ver, ya nada más es tacto. Esa memoria táctil que tenemos tan olvidada. Antes, no sé si les pasaba que tú metías la mano a la bolsa, a lo que fuera, decías, ah, esta es tal cosa, esta es no sé qué. Pero ahora estamos tan rápidos, tan acelerados, que muchos detalles se nos olvidan. Así es, y este es un juego muy padre, porque te maneja también lo que es la coordinación motriz. Te maneja observación, te maneja agilidad mental. Este es uno de mis favoritos, maneja ambos hemisferios del cerebro. Y ya lo dijimos, qué mejor que Magda para recomendarnos juegos. Tu tercer y último favorito del día. Este también es un juego en el cual es agilidad mental. En este tenemos algunas tarjetas en las cuales estamos bajando las cartas al mismo tiempo. Pero si yo bajo la misma carta que tú tienes, hay un tótem. Tengo que apresurarme a tomar ese tótem para que el punto sea mío. Pero si tú no lo vistes o no tomaste ese tótem, tú en ese momento te comes las cartas de todos los jugadores. Entonces es un juego igual. Agilidad mental. Regularmente es lo que nos falta, tanto a niños como a adultos. Atención. Atención, memoria y agilidad mental. Regularmente estamos acostumbrados al teléfono que todo lo hace por nosotros. Esto. Esto muy padre es una forma increíble, como decía Magda, de reunir a la familia. Y también saber que estos juegos, uno, no pasan de moda. Dos, son para todas las edades. Y bien lo decías, es que antes jugaba con mis hijos, ahora con mis nietos. Si cuidan bien sus juegos de mesa, van a servir para sus hijos, sus nietos, para los sobrinos, para tener una sana convivencia. Es la cosa más maravillosa. Los invito, los reto a que hagan esto y nos manden fotos. Dejen todos los celulares en una pila y pónganse a jugar. ¿No es? Es maravilloso. Muchas gracias, Magda. Al contrario. Bienvenidos y que hagan disfrutado y los esperamos. Ya lo saben, amigos. Estamos aquí en Monte Cassino, en Plaza Satélite, muy cerca de Liverpool, en el primer piso. Para que no se lo pierdan, vengan, jueguen. Estén aquí todos los juegos para demostración. Para que puedan conocerlos, se enamoren, los vean, los sientan. Porque es una calidad increíble. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de juegos fuertes y coleccionables. Los quiero. Bye, bye. Bye. Bye.